Después de esta jornada, mañana va a ser otro día y para ese día nuestro gobierno va a estar preparado en cualquier escenario porque seguimos gobernando, seguimos trabajando con alta intensidad en responder a las principales urgencias ciudadanas que es la seguridad, que es el tema económico, la generación de empleo, que es sacar las reformas estructurales que buscan aumentar las pensiones en nuestro país o redistribuir de mejor manera la riqueza para tener más recursos para financiar la reducción de la lista de espera o la misma agenda de seguridad. Sea cual sea el resultado, nuestro gobierno va a estar permanentemente a disposición del presidente para cumplir con la expectativa de la ciudadanía en los temas principales y fundamentales, que es economía, que es seguridad y que es mejorar la calidad de vida de todos y todas. Por lo tanto, el presidente es el que determina siempre, en cualquier contexto, cómo van sus equipos, si están respondiendo a esa expectativa, si están respondiendo a su mandato o no. Y decirles que además nuestra preparación, como les he dicho, es absoluta, por eso estamos sumamente tranquilos y tranquilas cuál sea el resultado. Vamos a seguir gobernando y empujando en un caso, obviamente, una agenda legislativa que implica, evidentemente, si de ganar el a favor, implementar una constitución, son muchas normas que tendríamos que, por transición y obligación del mandato constitucional, implementar en el Congreso, pero sin perjuicio de eso, nuestra agenda en torno a pensiones, redistribución de la riqueza, seguridad, economía. Y, por último, también señalar algo, para tranquilidad de la gente, es que todos hemos entendido que, también sea cual sea el resultado, el proceso constituyente tal y como lo conocemos se cierra acá, al menos por los dos años restantes que nos quedan como gobierno y como parlamento. Gracias. 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 Gracias.